Ricardo Ferretti se comió el gol de visitante y le mandó mensaje a la liga, él solo aprovecha las reglas para hacer a sus felinos avanzar. Sus tigres están en la final con 4 empates seguidos y lo peor, se pueden coronar sin ganar un partido, vaya, sin volver a notar, si mantienen la final ante América 0-0 en el global en tiempo regular y extra para luego en los penaltis matar. Ricardo Maquiavelo Ferretti por aquello de que el fin justifica los medios porque la afición al final es lo único que le importa, un título, de eso habla el Tuca, de cuánto tienen que mejorar de cara la ida ante las águilas y de los seguidores reyos, los mejores en México para el timonel brasileño. Para lo que viene la final tenemos que mejorar ciertos aspectos, todos en este momento contentos de llegar a la final y tener la posibilidad de salir campeón. De los 6 juegos es una consecuencia de lo que dije anteriormente y de la afición, pues como todo el mundo dice, son incomparables, muchas de las cosas que hacemos también es por ellos, para que ellos tengan la alegría que se merece por tanto apoyo que nos brindan. Guste o no es el estilo del Tuca, quien busca su cuarto título personal y curioso o no, para lograrlo ni siquiera necesita ganar.